El Apre es como un cáncer, nunca muere, que se vayan las garcillas compañeros. Es un gobierno incompetente que ha abandonado el agro, ofreció esto, hacer mucho por la agricultura. Realmente nos ha defraudado este señor. Por eso estamos saliendo, señores, en defensa de nuestros derechos. Que si vaya, señor, presa ese hombre, porque realmente está haciendo mucho daño a la agricultura. ¡Abajo el viento presido! ¡Abajo! ¡Abajo el viento presido! ¡Abajo! ¡El pueblo es de las calles! ¡Pueblo, escucha! ¡Y únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Y únete a la lucha! ¡Viva suerte! ¡Estamos realizados! ¡Ahorita nos está perjudicando sobre los abonos, que está muy caro. Y la siembra que uno siembra, cuando uno va a cosechar, el maíz, por ejemplo, está a 8.20, a 8.40. Y ahorita está a 7.20. No va a ser dable, porque cada que uno va a cosechar, comienza a bajar, como se llama. Yo quisiera pedirle al gobierno, ojalá nos escuche, que por favor que baje el abono. Si acaso va a bajar, como se llama, si baja el abono, baja el abono, estamos bien, pero si va a bajar, va a subir el abono y va a subir el otro, va a bajar el producto, no vamos a hacer nada nosotros. Y a Alán García, que por favor se acuerde del agro, porque él fue el hombre del agro el primer año. Yo soy aprista de nacimiento, yo voté por el APRA, ¿por qué? Porque el primer periodo él hizo mucho por el agro, y en agradecimiento yo volví a votar por él, muy agradecido de estar por él, pero ahora estoy legalmente, y si hubiera votación para votarlo, yo votaría que se vaya. ¡A la mentiraso, maldito nacionero! ¡Palma compañero! ¡Abajo caballo loco! ¡Abajo! ¡Pero no! ¡De la vuelta a los más malas! ¡De la vuelta a todos! ¡De la vuelta a todos! ¡No! ¡No! ¡Ahí se tocando pasarte, cabrera, no! ¿Me entiendes? ...una moto, que tienes coche, te vas a pasar. ...y los pasajeros... ...y los pasajeros... ...y los pasajeros... ...y lo que tienes que pasar... ¡Aguanta! 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 ¡Tranquilo! ¡Aca no llevan a nadie! ¡Tranquilo! ¡Aca en el paro no llevan a nadie ustedes! ¡Paro! ¡Claro! ¡Vamos al paro pacífico! ¡Claro, compañeros! ¡Vamos al paro pacífico! Señor Rosso ¿Dónde es la televisión? En este caso de... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!